Hoy, ¿cómo aprovechar el espacio en blanco? Bienvenidos, bienvenidas, chicos, chicas, ¿cómo están? Esto es el Club de la Mente. ¿Cómo vender lo que otros no venden? Uno de los grandes secretos para tener mucho éxito en los negocios es justamente ese, tener un diferenciador principal, tener un producto único que nadie más tiene. Porque cuando tienes un producto único, todo el mundo solo te puede comprar a ti, verdaderamente tienes ese diferenciador del cual todo el mundo está hablando todo el tiempo. Si no tienes un diferenciador, difícilmente vas a poder ser un producto líder, vas a poder ser un producto que llegue a millones de personas. Aprende a vender lo que otros no están vendiendo. Bueno, hoy te voy a dar tres tips para que puedas vender lo que otros no venden. Anótalos todos, son muy precisos, muy directos, muy sencillos. Un libro de Mark Johnson, el libro de hoy. Tres tips muy sencillos para vender lo que otros no están vendiendo y por lo tanto tener un diferenciador que te permita conseguir más clientes. Tip número uno, tienes que tener una buena propuesta de valor para el cliente. Como siempre te he dicho, tienes que estar dispuesto a hacer lo que otros no hacen. O sea, encontrar de qué se está quejando el cliente, cuáles son aquellos grandes problemas que la sociedad o el mundo o la industria en la cual tú estás tiene hoy en día y que nadie está solucionando. Digamos que puede ser velocidad de implementación, un producto que si fuera más rápido sería más fácil de usar, pudiera ser el precio, pudiera ser una tecnología que antes no existía y que facilite todo. Por ejemplo, cuando inventaron los celulares, pues, bueno, la comunicación desde distintos puntos del mundo, eso es la gran ventaja que existió. Cuando existió el CD, pues, utilizabas, podías utilizar música aquí nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tener una buena propuesta de valor para el cliente, algo nuevo, algo totalmente distinto, algo que facilite el negocio o más bien el giro de tu producto, primero que nada. Segundo y aún más importante, fíjate, porque cualquiera puede tener una fantástica idea. Hoy, por ejemplo, hablé con muchísimos empresarios, como todos los días, habló con muchos empresarios y hay muchos que tienen fantásticas ideas. Saludos a toda la gente que ya está conectando. Te decía, hay muchos que tienen buenísimas ideas para poder hacer dinero, tienen cosas increíbles, grandes ideas que cambiarían al mundo, pero en realidad, mira, aquí viene la segunda, una fórmula viable para conseguir ingresos. Ese es el segundo secreto que necesitas para vender algo que nadie más vende. Yo conozco genios, yo conozco personas eruditas de las ideas de los negocios, pero muy poco aplicables en la vida real. El segundo secreto es tener una fórmula viable para producir ingresos. No solo se trata de tener una buenísima idea, tienes que tener una manera de generar ingresos con esto. Como te digo, todos los días hablo con empresarios distintos y muchos tienen grandes ideas, cosas que cambiarían al mundo o grandes negocios multimillonarios. Y me dicen, mira, aquí tengo un negocio millonario, aquí tengo otro negocio millonario, aquí tengo otro negocio millonario. Pero si no tienen una manera de implementarlo y empezar a conseguir sus primeros clientes de la manera más barata posible, entonces no vas a poder vender. Por más que tengas una genialidad en la mente, tienes que encontrar la manera de conseguir clientes lo más barato posible. Por eso, no sé si has escuchado alguna vez el producto mínimo viable, sí, el producto mínimo o la oferta mínimo viable. Encuentra ofertas que pueda hacer ya, 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 ya. Yo sé que tú sueñas si eres conferencista cuando está enfrente de miles y millones de personas, si eres autor que tu libro llegue a millones de personas, si vendes computador a ser la marca número uno del mundo. Claro, sueña en grande, pero actúa en pequeñísimo, ¿me entiendes? Sueña en grande, pero actúa hormiga. Actúa para poder conseguir clientes, 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 generar ingreso, 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 utilizar el dinero de manera sabia, aumentar tu infraestructura, conseguir clientes, 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 generar más ingresos, utilizar esos ingresos de manera inteligente, aumentar tu conocimiento y tu infraestructura y una vez más repetir el proceso. Porque ya te lo digo, una vez más, la gente tiene fenomenales ideas, pero no tiene su producto mínimo viable, la manera rápida de conseguir sus primeros clientes. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, muy sencillo, te quedas con la idea. Puedes tener una idea fenomenal, pero te vas a quedar con ella hasta que encuentres ese producto mínimo viable, esa manera de hacer ingresos lo más rápido posible. Y por último, necesitas los recursos fundamentales, necesitas la información, necesitas canales de distribución. Eso es lo primero que necesitas. Fíjate, una buena oferta que nadie más tenga, una manera de encontrar un producto que se pueda distribuir rápidamente y los canales para distribuir ese producto. Fíjate, tres secretos doy para vender lo que nadie más vende. Sí, es buenísimo tener una idea que nadie más tiene, pero eso es lo menos valioso. Lo más valioso es encontrar la oferta para distribuirlo rápidamente y los canales para distribuir. Una vez que tú tienes tu oferta, que puede venderse rápido y conseguirte clientes, 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 un canal de distribución en donde vas a poner esa oferta en frente de tus clientes o potenciales clientes, empiezas a tener clientes y con ellos ya puedes robustecer tu embudo de negocios, ya puedes robustecer el pipeline, como dicen. Toda la línea de ingresos, puedes crear un catálogo con más y más productos, puedes invertir en infraestructura, puedes invertir en contratar personal, puedes invertir en hacer de mayor calidad el producto. No esperes entonces hasta que tu producto sea perfecto, hasta que ya tengas los envases que querías, hasta que ya tengas la marca que querías, hasta que ya tengas la oficina que querías, porque entonces te vas a quedar con tu idea para siempre. Si quieres vender lo que nadie más vende, sí, la idea es buenísima, pero más importante es saber tener una buena oferta y saberla distribuir de la manera más rápida posible. Porque tú tienes la idea, ya la tuvieron 10,000 más personas. Los que las implementan son los que consiguen resultados. Esa es la lección de hoy, señores y señores. Implementa tus ideas para vender lo que nadie más vende y consigue muchísimos más clientes. Esto es el Club de la Mente, episodio 660, 670, de hecho, acercándonos al episodio 700, seguimos avanzando. Mi reto por inspirar a millones de personas en el mundo. Dale a compartir si quieres que llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos mañana.